Yo te sigo buscando Ya no se de ella ni por NY Space Ya no se de ella, no deja ni un mensaje texto Ya no responde ni al teléfono ¿Será que se buscó a uno? Ya no se de ella ni por NY Space Ya no deja ni un mensaje texto Ya no responde ni al teléfono ¿Será que se buscó a uno? Mi mamá era una mujer completamente imaginaria Que con parque de trans en mi corazón penetraba En mi caso, en mi caso, desapareció Pero la encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me llega ni un mensaje Baby, mi back me pongo Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me llega ni un mensaje Baby, mi back me pongo Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor No se veía ni un mensaje No se veía ni un mensaje Ya no responde ni un teléfono Será que sea un foco No se veía No se veía ni un mensaje No me llega ni un mensaje Ya no responde ni un teléfono No se veía ni un mensaje No se veía ni un mensaje No se veíani Ey, oye bebé Tui sueño estás buscando Esta nochezando El Capitán W con los hermanos Peguilla Dice su mirada que pide fuerte Necesito otra cosa más Nada lo detiene ¡Ah! ¡Ah! ¡W-U con Jansen! ¡Gabriel! ¡Llamando perreo! ¡Dota! ¡Duro! ¡Duro! ¡Dota eléctrica! ¡Ajá! ¡Dota eléctrica! ¡Vamos! ¡Dota eléctrica! ¡Dota eléctrica! ¡Dota eléctrica! ¡Dónde muéstrame tu técnica! ¡Dota eléctrica! ¡Dónde muéstrame tu técnica! ¡Jamenco palefiana! ¡Nou hear y en de los ohmen! ¡Dónde desconoce oye! ¡Ajá! ¡Llamando perreo! Oye, yo te llevo el portión del, ¡ah! Dice tu mirada que pide el puerteo, ¡ah! Nada lo detiene, ¡ah! Siente deseo, ¡ah! Oye, yo te llevo el portión del, ¡ah! ¡Vamos! Tu estás eléctrica, no soy eléctrica, no soy eléctrica. ¡Ah! Tu estás eléctrica, no soy eléctrica. Tu estás eléctrica, no soy eléctrica, no soy eléctrica. ¡Es tu nueva victoria! El Rey, hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo poco, lo que me tienes loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Mi voz me corte, me vuelven los dos soportes, te aseguro que hace deporte, tu belleza la combina con el fronte, tienes que verla como mi aruña debajo de tu borde. El amor con ella es un sueño, un perfecto diseño, pégale un páfaro al leño, desciénderte pa' ser tu dueño, sinceramente. Nadie mejor que tu, a poca luz. Nadie como tu, a poca luz. Tu sabes, perreo a poca luz, tu sabes. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Si yo te quiero. Oye bebe. Tu me quieres. Si yo te quiero. No se porque ella no viene. Vuelve. Tu sabes que por ti me libero. Chayando tira que soy yo. Soy nadie te beso como lo hago yo. Pura sensación como champear una droga. Yo soy pro y yo voy a resolver el asunto Y estar junto, entre ti y yo no hay nada oculto Y al menos los tumultos, dejemos los insultos Dejemos que el asunto nos venga a punto Quiero hacerte mía, pesarte todo Pesarte en tu cuerpo, en tu movimiento Quiero hacerte mía, pesarte todo Pesarte en tu movimiento, en tu movimiento Quiero hacerte mía, pesarte todo Pesarte en tu cuerpo, en tu movimiento Quiero hacerte mía, pesarte todo Pesarte en tu movimiento, hazlo lento Yo te quiero, tú me quieres Yo sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Oye princesa Te quiero, tú me quieres Yo sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Acércate a mí Acércate a mí Acércate a mí Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailar pegadito Bailar pegadito Bailar pegadito Y ella se dejó Me aprovecho Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A mi gato Y pam, 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 pam Y pam, pam, pam A mi gato 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 Y me levanta Y yo me levanta Y yo solo vine a decirle Que con usted ya no va Y cuando lo quieres Acércate a mí Un poquito Un poquito Quiero sentir Cuéntame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando, la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Usted está fuera de ruta No se ponga bruta De que lo quiere, de fruta Si yo soy el capitán, ella es mi recluta Mi gante es astuta, no tiene sustituta Hay que darle un diploma Dulce paloma, dulce paloma No se haga la bomba, que a mí me encanta tu aroma Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que te acorralaba Anoche, anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que te acorralaba Paleta, dame paleta Paleta, dame paleta En mi barrio se ven bien, pero yo ni día me senta Grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea más centro Dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómate la completa Paleta, dame paleta Ya es tu chica y papá rompa la dieta Ya, fin, ya Y te veo con el plan La paleta canean Si tiene brazos de azúcar Dulce, obviado Como todo no esperado Yo no te paraba ya O sea, ya te acertica, su paletica, coja Jumping, jumping, toma el monkey La nena Shakura, asustan su rica Plonky, se le rite en tu boca No en tu mano ni en tu conga Jumping, 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 jumping Yo controlao, me mandamos por lao Tengo aquí en mi señal de cara Tu, 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 va El amigo go down Comino rap por lao Juntos la barra, mamita Y yo no voy a matar En mi barrio se ven bien Que la yo ni día me senta Grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea más centro Dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómate la completa Paleta, dame paleta Lleva tu cheesecake, camarón pa la dieta Paleta, dame paleta W, sobreviviente por Yaudet En duodinámico, en directo Looney Tudes Daddy Jackie DIY Pal mundo Pal Puerto Rico Pal latino Simplemente Y pa el mundo Y nos bailamos Es la tercera canción Directa Liga ¿Qué tal? Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Juzo por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela con cautela Mi piel canela enseguida vela Ella es la protagonista de mi novela Mi cinterela conmigo es que vuela Póngase romántica please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina en la calle con la moda de París La Miss sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y por Dios que esta noche serás mía Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya Cuando será Que tu boca tocará mi boca O dime ya Que tu me das Quiero sentirte, besarte, mi lengua Pasarte y vas A sentirte bien Vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecebo en la playa Terminebo en la cama Trae la toalla Porque te vas a mojar En flex, mami, en sense Lay in my bed, en propia fase Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y por Dios que esta noche serás mía Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Ya me va a verte, tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy, a ella le encanta como le hago y le doy Bailando sexy le doy, a ella le encanta como le hago y le doy Bailando sexy le doy, a ella le encanta como le hago y le doy Bailando sexy le doy, a ella le encanta como le hago y le doy Bailando sexy le doy, a ella le encanta como le hago y le doy Baila guillá, me baila guillá, me toca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Baila guillá, me baila guillá, me baila guillá Bien maquillá, me desoriento cuando ella me toca y guillá Ella me modela guillá, me baila guillá, me loco cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Bien maquillá, me desoriento cuando ella me toca y guillá Baila guillá, me baila guillá, me baila guillá, me baila guillá Dime, que fue tu primera vez Como feliz, por favor dime que sig Me lo voy a hacer una y otra vez, hasta que advenciones mi nombre, una y otra vez, tú y yo en puntos sudándome. Quiero que déjate llevar y que el momento hierva, no piéntase en mi sierva, no distrace en mi selva, no observa, como con mi nerva, yo con toda la reserva, mi aceite y crema, hagamos un dilema, recójase el pelo con la diadema, déjese llevar por el poema, hacértelo. Me lo voy a hacer una y otra vez, hasta que advenciones mi nombre, una y otra vez, tú y yo en puntos sudándome. Me lo voy a hacer una y otra vez, hasta que advenciones mi nombre, una y otra vez, tú y yo en puntos sudándome. Estás escuchando a DJ Arte. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo, 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 tempo. Me vuelve loco bailando el tempo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo, 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 me vuelve loco bailando el tempo. Quiero tenerte, quiero besarte, yo bailando el tempo, sabes que no quiero tenerte, yo bailando el tempo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo, 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 me vuelve loco bailando el tempo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo, 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 me vuelve loco bailando el tempo. Tú mi perro es chulita, la dinamita es la que la ropa se quita. La abusadora, la favorita, la señorita que grita. Muy sin dales. Eso perro, dile que deja fuerte. Que te guste el azote y los camayotes. Añar el gote, a andar con el gote. Mi también. El masacote. En la disco bailotero, me cago con meteo. Esos perros. Tanteo, saciar tus deseos. Esos perros. Baroteo, me cago con meteo. Esos perros. Tanteo, saciar tus deseos. Esos perros. Avanza, vámonos y dejenos de bla, bla, bla. Suelta la cartera pa' la cama con el cha, cha, cha. Te miro y me miro, te me pego pero no sé na'. Dime por qué, por qué. Acente Castor en la solea, su carro en la fulea. Y boom, boom, ella se come la orea. Venga, bala, bicho, bicho el mundo la loquea. Chulea. Mueve un beso y se mojea. Eso, eso, con que se come con queso. Esto es un proceso, suelta de esos palos fresos. Usa, bicho, ya como mi voz tiene peso. Rejecóndote la otra, te voy a dar con la culota ahí. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Y no me interprete mi intención, es que no aguanto las ganas. Por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama. Si no estás dispuesta, ya dímelo. Que no aguanto las ganas. Yo soy un pibe. Colegal no mira el calibre. Prueba, vende ruido, es tu medida. El fuego en el calibre. Hay que las apariencias no te engañen. Y permita que la gente te exisale. ¡Azoma! Porque siempre el tiro es cariño. Y el cañete va a burlar. Y yo la gatita me mira a fascinar. A la vez se pone inmediaria. Se la toca de tu cariño. Que yo, que yo tengo la capacidad. Como que me quede, si no te sabe. Intermediario. El chico sabe. El tiempo lo que hace. El tiempo que se pade. Los niños de los hombres. El chico sabe. El tiempo lo que hace. El tiempo que se pade. Calma los colores. ¡Azoma! Ya conocí mi señora mayor. Que bien me siento a su lado. Por eso he venido a decírselo. Que ya no puedo vivir sin su amor. ¡Lulito! Por eso mírame. ¡Judo! 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 Entrégate. Aunque yo sea el menor de usted. ¡Judo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá de un gordito, maquera de un circo, tú no mueres que lo compito. Chico, tú la llamas y yo la calles aquí en el rico, o te lo digo por el trigo localico, y dile que yo igualito, ese gato tuyo es un buenito, por el malito, y yo le andé con un zapatito. Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, diciéndole. Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, diciéndole. No me tomas de un cuerpo, porque vaya y se va. Desplieces a esta boca, Libreza esta boca, Ya lo otro día yo no hubo a rocar. Por mi madre, tuve mamá, yo le andé con lo воды, y BP te quiso decir que tu nija en el fútbol. Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, diciéndole. Ella se entrega cuando baila reggaetón, Y si a con él Y si a con él Y si a con él Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que he hecho Toque un coñandero Pensando en tu dolor, mi piel Para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Morir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar ¿Qué quería decir? Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar W.O.I. Records Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Evidentemente Así, 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 así ¿Por qué me tratas? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Así, 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 así ¿Cómo si no fuera nada? No es correcto No es correcto Perfecto Lo que tú digas Lo que tú digas Estoy en el momento Mami, te lo que tú digas Mami, te lo toco usa Cuando alejo te acosa Branda, estoy pronto, rabiosa Y sin pensarlo, me acosa El momento se goza Te rosa toda una dosa ¿Qué poderosa? Ten y sienta Mata con la vestimenta Echa pimienta Y se me sirvienta Presenta Usa la herramienta Y seguida me pierda Con un vaso de menta Me besó Tu cuerpo De tan Que todo hombre Desearía Tu ayuda Seguimos Mimiento Y tu perfume Combino con el viento Que rico Me desespero Quisiera sentir Tu cuerpo Ese momento De venir Y no pierda Mi tiempo Ey, ey Pronto En la mano un vaso En el pelo un lazo Maquillado su bestera Nunca pierde el paso Jamás He perdido un caso Dame un abrazo A la uña vela Te abrazo Acaba Renate como lava Y sin pensar No ser mi esclava Dame un besito Con mama Que sepa voy a Ella no frega Pero bailando No esclava Oye Gracias, escuchando Seguimos Aquí Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre Y temblaba Y yo le dije Yandel Ella dijo No puede ser Para mí es un placer Conocerte Es un placer conocerte Y ando con la melodía De la calle Tony Day Así se nos da Y salimos a solas Permítame Siente el ritmo Sigue excitándome Yo te convenzo Me asante Agrega No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas no te quieres despedir Y no me conformaré con mirar que nada más Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos va, salimos a soles, permítame Si no del ritmo siguen excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Te convenceré, te llevaré A un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Jocar tu cuerpo no lo puedo evitar Ni que derretar lo acabo de detectar No puedo ya disimular No, no Te truto y empiezo a temblar No, no, no Y no te la roba Piensas tú a desnudarte Estamos envueltos Mira si me pides más Subados los dos Perdí el control Ya me traigo y solo sé Que te siento Tú solo sé que te siento Oh, 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 oh Mi quien te analice y me dice que hice todo En la locura sentir tu cuerpo Besar tu boca, sentir tu piel Y cuando me toca, solándonos Haciéndonos uno en los dos Sigo sintiendo ese cosquilleo Y cuando te miro en la cara veo Está gustándole, está disfrutándolo Y me pide más Y me dice Y no te pueda a mi hogar Y me pide No, no Solo la que tú me das Y no me das de lo que Empiezo a desesperarme No, no Y me pide más No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar Y te empiezas Tengo a desnudarte Me miras Y me pides más Y no te puedo Por ti el cantor Y me desconoce Que te siento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yo sé que te siento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Que no me sea Y me dice Que no me такое Te estás tentando Hace rato que te ando velando Mi cuerpo rozando me peje Estás asistando me peje Te veo lento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras en mi mente tu aliento Cuando suspiras en mi mente tu aliento Me siento Tengo el chillero de vengala Rápido es una bala Relájate porque como de y nada ya está Tú de este ritmo quieres que bailar a la baja Dele mente presión, coraje sube la cara Pongo que toman los de maquillaje y les enfrenta El pantalón me ha prestado, bailando en una boceta Y llego tu doctor, nada de la receta ¡Apídate! Tú estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozando me peje Me estás asistando me peje Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tú estás bruceando conmigo Tu cuerpo rozando me peje Me estás asistando me peje Qué violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento Que sediento Me siento Ella vino caminando donde mí La mujer más codiciada del pueblo Sencilla, pelo corto Y sus ojos brillan y motiva Tengo preso Tengo preso Tengo preso Tengo preso So ons seguras Tengo preso Tengo preso Tengo preso Abusadora, abusadora, abusadora Invítase a la hora y que te compre Hace calor, la disco subiendo el vapor Hace calor, la disco subiendo el vapor Siento una energía que yo ya no puedo parar Salvo que me controlan, quiero más bajo De tu seducción, amor, amor No te detengas Vuelve por favor Contállame con tu flow En el show, se pegue con tequila ron Muevelo, co-co-co-co De que no te la cuenta y ya te pones Aquella de noche como lechuza Se agusa, eso como no quieres entusa Cuando estás caliente la usa, la usa Si me vuelvo me saca la grusa Abusadora, abusadora, abusadora Invítase a la hora y que te compre Abusadora, abusadora, abusadora Invítase a la hora y que te compre Hace calor, la disco subiendo el vapor Ya marido, la revolución Hace calor, la disco subiendo el vapor Abusadora, abusadora y moveta Se acabó, hoy si digo adiós Tu tiempo ya pasó, se acabó, hoy te pido adiós Tu tiempo ya pasó, se acabó, te enviamos Tu tiempo ya pasó, se acabó, hoy te pido adiós Se acabó La Argentina volvió Yo voy volviendo contigo La Argentina volvió Es un mundo, vení, yo me dejaste Tu rodilla pa' mí, pa' mi hijo, pa' mi hijo Ya no anda de ti, lo pule, pule, peo Estamos con la exporta, la tortilla vaquero La torta, la triste, te veo Pa' que llegue ese once, quinta semana Estamos de baqueo, que me va a girar, ganar Soltero y sin compromiso Se acabó Hoy te pido adiós Tu tiempo ya pasó, se acabó Hoy te pido adiós Tu tiempo ya pasó, se acabó La Argentina volvió Tu tiempo ya pasó, se acabó Hoy te pido adiós No, 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 no José No private, no, no Linuser No Quédate El Zoe T Es La